Muy buenos días, bienvenido a otro programa de Máquinas y Construcciones. Hoy en nuestro primer bloque le mostraremos la inauguración oficial del primer centro tecnológico vial en nuestro país. Nos encontramos con el ingeniero Paul Sarubi, presidente de la Cavialpa, en la inauguración del Centro de Desarrollo Tecnológico Vial. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenos días, muy contentos de estar acá en esta inauguración. La verdad que es un hito demasiado importante para lo que es la vialidad en el Paraguay. Realmente hay un antes y un después. Esto fue una colaboración de la COICA y que viene a colaborar con equipos para poder medir la calidad de nuestros materiales que vamos a utilizar a partir de ahora en lo que respecta a la seguridad vial inclusive y en todo lo que es vialidad. Desde ya agradecido a la COICA también por esta donación que hicieron, por esta ayuda. Al Ministerio de Obras Públicas también felicitaciones por la gestión que hicieron. Esto va a ser demasiado importante. Primero todo para poder ir cuidando, ir controlando la calidad de la ejecución de las obras. Eso es algo demasiado importante. El futuro de todo proyecto, de toda obra que se ejecuta depende mucho de la calidad en el momento de la ejecución. Y el laboratorio es primordial. Lo más importante en una obra siempre es el laboratorio y ir controlando todos los procesos, todos los materiales, todos los diseños que se van haciendo. Por otro lado, es demasiado importante también la capacitación que se está haciendo. Hay muchísimos paraguayos que gracias a esto van a ser capacitados, se va a meter mucha tecnología dentro de lo que es el país. Y también se van a ir probando e investigando nuevas tecnologías, nuevos tipos de materiales que en el mundo siempre se están utilizando. Siempre se va desarrollando, se va investigando. Y a veces en Paraguay nos cuesta un poco empezar a implementar nuevas tecnologías por falta de pruebas. Y con esto vamos a estar a la vanguardia de cualquier país del mundo en todo lo que respecta a tipos de materiales y a diferentes tecnologías. Paraguay es un país, como hoy se dijo, un país mediterráneo, un país que depende muchísimo de todas sus carreteras, de sus vías de comunicación, para que su logística sea lo más barata posible y podamos ser competitivos en el mundo. Y esto es una gran parte de eso que se necesita. A mejores carreteras, a mejores obras, menores costos logísticos. Y eso no va a ser competitivo como país. Sabemos que la mayoría de las empresas constructoras viales paraguayas cuentan con mucha tecnología y también con laboratorios, pero también podrán utilizar este laboratorio. Es lo que estamos hablando. Esto va a ser un centro de investigación. Va a trabajar mucho con las universidades, seguramente, que es también el ente en el cual la investigación tiene que ser primordial. Y también va a servir para darle servicio a las empresas privadas, que de esta manera también van a poder ir investigando mucho más. Y acaso hay equipos de laboratorio que es muy difícil tener en una obra, ¿verdad? Son equipos de investigación que verdaderamente son muy costosos. Y tener esto en el país verdaderamente nos pone en otro nivel. Quirino, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo. Y, bueno, acá muy contento de poder participar en este tipo de eventos. Nos encontramos con el señor Horacio Dipardo, director de Pargos Tech, aquí en la inauguración del Centro de Desarrollo Tecnológico Vial. Horacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Bueno, realmente es un día muy importante para nuestra empresa Pargos Tech, ya que gracias a un contrato celebrado con la COICA, nos permite aportar un grano de arena para el desarrollo de este Centro Tecnológico Vial del Paraguay, que creemos y esperamos que con la ayuda de los expertos de la COICA que vienen de Corea, más los expertos de nuestra empresa puedan desarrollar y ser un punto de referencia para la calidad en el desarrollo de las obras viales del país, para las carreteras, así como para el mantenimiento de las mismas. Y, bueno, estamos aquí, son cuatro laboratorios que nos encargamos de equipar completamente. Estamos realizando la instalación. Luego viene un periodo de capacitación. Son cuatro laboratorios de asfalto, de concreto, de suelo y seguridad vial, que están íntegramente equipados con nuestros equipos representados por nuestra empresa. Tenemos una larga trayectoria ya en la parte de equipamiento de laboratorio. Hemos equipado laboratorio de la Universidad Nacional de Asunción, de la Universidad Católica, de otras universidades. Y, bueno, este nuevo centro realmente es un hito importante para nuestra empresa y para el país, ¿verdad? ¿Qué procedencias son los equipos que se proveyó aquí a este Centro Tecnológico Vial? Tenemos en su gran mayoría nuestra marca de cabecera, que es AlfaTest, y están complementados con equipos de Matest de Italia, AlfaTest, no te mencioné, es de Turquía. Tenemos equipos del Brasil y otras partes complementadas para poder completar lo que es este laboratorio. ¿Este tipo de equipos también se puede proveer a las empresas constructoras viales en nuestro país? Por supuesto. Es más, yo creo que es muy importante para las empresas constructoras empezar a equipar sus laboratorios, ya que creo que este centro tecnológico también va a funcionar como un centro de supervisión para las obras viales, apostando a la calidad de las obras, ¿verdad? Que es muy importante, como repito, acá en nuestro país, ¿verdad? Horacio, ¿cuánto fue la inversión de la COICA para comprar estos equipos? La inversión, Fernando, de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, fue un millón de dólares distribuidos en más de 1.100 equipos y accesorios e instrumentos de medición dentro de los cuatro laboratorios. Horacio, vamos a hablar un poco de la empresa Pargostech. ¿Hace cuánto tiempo que está en nuestro país? Pargostech es una empresa relativamente joven, nació en el año 2015, pero cuenta con un know-how de 25 años de sus directores comercializando este tipo de equipos de laboratorio de medición.